arro bueno y arro buenas sean bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en la guía para principiantes del monster hunter sunbreak no voy a entrar en mucho detalle sobre monster hunter rise base porque literalmente tiene la armadura de defensor y las armas de los defensores esas son como en teoría las mejores armas que tienen disponibles a rango bajo y con eso se pueden pasar muy fácilmente todo todo el rango bajo ya cuando empieza a complicarse la cosa es en el monster hunter sunbreak y es por esto que he decidido traerles una guía para los primeros cinco rangos de este juego la guía está hecha en base a mi experiencia como jugador usando la espada y escudo a lo largo de todo este juego sin embargo las builds que voy a mostrarles en este vídeo no son exclusivas de espada y escudo ya que las pueden utilizar con armas como la katana o las duales obviamente si quieren sacarle más provecho a las armas que ustedes utilizan como lo serían en este caso duales tendrían que buscar de forma externa a mi canal un vídeo sobre dichas armas sin embargo no les estoy diciendo en ningún minuto que no jueguen con dichas armas porque sería raro por no mencionar que al final del día cada uno juega como se le sale en gana al llegar al rango maestro de sunbreak las armaduras que nos podremos realizar son estas tres si no es que estas cuatro cinco de las cuales una de las mejores es obviamente la de cazador x porque te da ataque y eso al principio viene sumamente bien o en su defecto la de maya que te da defensa yo también viene bien particularmente recomiendo más la de cazador ya que estas armas se pueden formar fácilmente con materiales de monstruos de tierra bastante baja monstruos pequeños en su mayoría como aquí ven necesita piel grande de veloci rapaz en este caso es la piel de los velocipreis que están en la jungla esquirlas de llagras que los podemos encontrar en el templo olvidado igual nuevamente piden materiales de velocipreis y llagras y piel valiosa que estos son los materiales de los antecas que podemos encontrar en las islas heladas ya el resto de minerales son todos obtenibles en cualquiera de estos biomas no hace falta rebuscar mucho una de las primeras misiones que tendrán que hacer es la de un daimio germitador esta es la misión introductoria a lo que sería la expansión una vez completada tendrán acceso a el rm de una estrella y con ello podrán realizar misiones a vuestra elección que puedan ir completando para ir desbloqueando así los siguientes rangos no hay mucho pierde aquí en sunbreak no existen las misiones claves como tal como hemos visto en guías anteriores de esta serie y da exactamente igual que modos que hacen para subir de rc porque van a subir automáticamente a medida que completen un requisito de dos o tres misiones dependiendo el rango en el que se encuentren ahí cuando estén jugando en el juego se van a dar cuenta que aquí arriba les va a salir una de tantas misiones completadas o cero de tantas misiones completas completando las misiones que estén marcadas con el icono rojo podrán subir de rango en mi caso no hay ninguna marcada con el símbolo rojo pero estas que tienen el icono del gremio en gris son las que suelen estar disponibles para subir de rango lo dando estrella lo mismo ocurre lo mismo y así sucesivamente hasta el último rango es por esto que la guía de progresión va centrada en las wheels que deben hacerse más no las misiones que van a realizar y que dicho esto comencemos antes de comenzar con los sets les voy a recomendar que si todavía están en raíz base y sea por el motivo que sea aún no se compren la expansión y de casualidad siguen viendo este vídeo aprovechan que están en rango bajo para farmear la mayor cantidad posible de amuletos de nivel 2 de las habilidades tanto sea ataque ojo crítico punto débil y bonus crítico estas habilidades punto de punto débil necesitan sólo tres adornos para activar la habilidad completa potenciador crítico igual lo mismo se llaman joya ablandadora y joya crítica respectivamente la joya de del experto de nivel 2 y la joya de ataque de nivel 2 también también las necesitan de ataque sólo necesitan cuatro joyas y de experto pueden hacerse seis o siete en mi caso tengo seis porque generalmente mis amuletos que he usado tienen ya con dos puntos de experto incluidas pero también si no quieren farmear tantas joyas de experto con 5 o 4 de cada una de estas dos joyas les viene bien porque estas joyas activan ataque y ojo crítico ahora en contraparte si quieren utilizar otras armas deberán tener en cuenta las habilidades de guardia mejorada y artillería para armas como la lanza pistola la lanza normal y la hacha cargada además que son muy buenas también en rango maestro partiendo entonces de esa base el primer set que se deberán hacer en rm 3 o 3 estrellas de rango maestro es el siguiente yelmo de barro x cota de barro x brasas de veloz y rapaz o veloz y pray como lo tengan ustedes en su juego bajas de anjanad x y crevas de cenataur el talismán realmente es lo que más importa a la hora de hacerse sets por lo que en la plantilla que tengo para todos los sets que les voy a hablar en este vídeo ocuparemos un talismán de dos ranuras de nivel 2 el set realmente te sirve con cualquier arma como dije yo en mi caso estoy usando las tijeras dobles porque para rm 3 son el arma con mejor filo a la cual tenemos acceso las armas de cenator y shogun las armas de shogun sanator y daimyo hermitor son las mejores armas a este punto del juego de hecho apenas te enfrentaste al daimyo hermitor de vista verde ya ha hecho su gran espada o su espada y escudo que son armas muy muy buenas este set lo que nos daría es ataque a 7 a nivel 7 yo en mi caso el amuleto estoy utilizando me da una buena cantidad de puntos de ojo crítico pero si ustedes desean pueden subirse lo que sería la defensa de hecho yo esta joya me lo hice así podemos poner una joya defensa en el casco de nivel 4 que se la pueden hacer también un poco ya rango maestro y el set les quedaría un tanto así con nivel 7 de defensa y 7 ataque yo la active punto crítico con dos joyas de ablandadora en el talismán que deberían tener y una que estaba en el arma y está pero si ustedes no tienen un amuleto de nivel 2 que deberían tenerlo insisto pero si no si están muy mal y se necesitan hacer este set ahora para llevarlo bien en el rango maestro usen las ranuras de 4 estrellas perdón usen las ranuras de nivel 4 no tiene mucho pierde el set ya de por sí con el crítico o sea no es tan necesario el crítico y punto y ya te da más o menos un 40% de afinidad si golpeas puntos débiles si no sabes cómo identificar un punto débil basta con que miremos aquí esta tabla de todos los monstruos todos nosotros tienen su tabla de fisiología una vez los hayamos casado una sola vez entonces aquí podremos ver si nos fijamos solamente en la parte de corte podremos ver dónde se encuentra el punto débil de los monstruos el punto débil cambia si según se usas armas de corte como una gran espada espada y escudo katana duales armas de impacto como el martillo la tonfa la puda magnética y nada te imaginas así hubiesen esta arma en el front en el race entonces vean el daño más alto el cual les aparezca y ahí sacan un parámetro por ejemplo en el caso del tetranadon los puntos débiles serían su estómago su cuello la parte de la nuca y la cabeza obviamente es uno de los puntos más débiles de este monstruo y es en esos lugares los que más veces se les activará lo de punto débil con este set deberíamos ser capaces de tres estrellas llegar a cinco estrellas o sea este set literalmente nos servirá por tres niveles si en rango bajo se hicieron por alguna de esas casualidades las armas de magna malo este es el momento en el que se las pueden mejorar las armas del magna malo resultan ser bastante buenas a lo largo de todo el juego de hecho son una de las mejores armas ya en rango 5 estrellas desbloquearemos lo que serían los dragones ancianos más mamadísimos como el kushala teostra chamilios y si es que tienen suerte desbloquean al el blancura en la negrura a la gruma gala y hay que hay un cierto una cierta confusión hay gente que piensa que hacerse armadura al tiro de la grama de la es buena idea pero lo que tiene esa grama gala es el sangre colérica es una habilidad que te va quitando vida mientras tengas la plaga del cólera y en muchos casos suele ser muy exigente que es una habilidad la cual no les voy a recomendar si no son muy hábiles cazando así si son como el común de los mortales como yo por ejemplo se van a morir más de alguna vez con la habilidad o esta les va a esta vez les va a plantear un desafío mucho mayor por lo que quizás les recomiendo para este punto del juego este cambiamos nuestra arma por como dije o alguna de magna malo si es que tienen o en su defecto pueden hacerse las de garangol ya que tienen una muy buena cantidad de filo y una de las armas que más les recomiendo de garangol son las hacha cargada ya que el hacha cargada en particularmente del garangol es de revestimiento poder creo que era voy a confirmarlo este día al impacto que está eso era esta arma porque si usan vía el impacto sin importar el filo que tengan va a ser siempre va a ser siempre un buen daño sin embargo el set que estamos utilizando no está pensado para ser utilizado con hacha cargada pero como soy sumamente pana y soy literalmente el mejor creador de guías voy a adaptar este set a hacha cargada en cinco segundos su joyita de artillería increíble de hecho ni siquiera es tan necesario jugar con artillería estoy exagerando no es tan vital jugar con artillería en en sunbreak porque intenta acertar un side y está bien el set si lo juegan así con bloqueo de recibo y tal incluso así como lo venía usando yo con espada y escudo pueden usarlo con hacha cargada ya y ahora tienen que cargar la espada solamente y con eso ya ganaron si quieren hacer un ataque carguen esto porque al hacerlo van a hacer una mini explosión pequeña sugerencia pequeña sugerencia ustedes verán si la toma no no aquí en la habilidad número 3 en vez de poner continuación de vial si quieren solamente pueden continuar con pin de ignición esto hará que mientras juguemos de esta forma que yo esta forma la vengo usando desde world el juego así con church blade van a ir dejando como ven ahí un punto muy concentrado de revestimiento de impacto entonces qué pasa nosotros usamos la la el golpe de hacha cualquier golpe que hagamos con el hacha en algún eso spin va a resultar en esa explosión que acaban de ver entonces lo que vamos a hacer es podemos hacer esto y ahora hacemos cargamos y es increíble lo que sí tienen que practicar el cancel del bar stop o sea no pueden hacer éste porque además de ser muy lento les gasta todos los viales entonces qué hacemos tienen que cargar su su achita ustedes vean cómo yo uso al menos esto yo estos movimientos me los conozco porque he usado esta arma desde la cuarta generación y ya ahí cuando hagan el barst por ejemplo pueden hacerlo después de una secuencia hacen esto vuelven a hacer esto y apretan atrás y ese y así es como se cancela la super descarga elemental lo que sí tienen que tener un poquito más de precisión que yo lo para asuntarlo hacer asestarlo en donde tengan los pins de la de la hacha ya con eso haciendo eso yo creo que pueden hacer buen daño sinceramente con este se deberían ser ser capaces de llegar al rm6 y vencer al el mal seno si no les recomiendo jugar con gente aquí en este punto si están jugando así full solo así se creen los janos solitarios y están pasándose todos los niveles solo recomiendo jugar con gente a partir de este punto hay una cierta yo personalmente personalmente siéndoles muy sincero este set yo lo tomaría como opcional es muy bueno todo lo que quieras pero es opcional porque con este set que tenemos ahora pienso que son más bastante capaces para vencer a lo que sería el jefe final del juego del cual estoy usando su armadura superpuesta la tengo con color cambiado y todo para evitar entre comillas spoilers pero tras vencer al archienemigo baulo nos podremos hacer este set que les voy a recomendar en lugar de el de mal seno que habíamos visto de hecho si quieren hacerse este set se lo voy a dejar en pantalla que es casco mal seno seguimos usando armas de garangolm cota de aleación brazaleta de mal seno faja de anjanad y pies de el rayán normal ni siquiera el furioso podemos saltar a este set que es de rm10 pero se lo pueden hacer una vez lleguen a rm6 pasen al al jefe al archienemigo baulo del cual utilizaremos su faja por cierto y necesitaríamos el casco de kaiser que es lo de teostra ya el arma aquí dice asterismo de feda pero es pueden usar ustedes el arma de nargacuga el que tengan nargacuga base de nargacuga normal nargacuga de toda la vida brazales del barrios del de nieve paja de razalos y las grebas de ningote que son grebas que se hacen con minerales así que deberían tenerlas ya desbloqueadas si no les aparece alguna de estas piezas se los estaré poniendo ahora en pantalla cada una de las piezas que deben hacerse aquí tiene las grebas de ningote ocupan cristal puro frexidur zafiru eita y hueso ultra duro estos materiales los pueden conseguir en casi cualquier lado la jungla si es que no es la de si es la desierta isla congelada varios como ven ahí cortex varios pelaje varios de esto no sé realmente deberían tenerlo corta flexible es de los samites que encuentran en la isla congelada y del rata los necesitan el manto así que necesitan fermi en los ellos y yo me aprovecha de hacer el armador completo el rato los porque realmente no tiene pierde y hay muchos otros sets que lo piden casco de geyser que necesitan gran gema de dragon anciano garfa de ostra cortex de ostra y hasta de de ostra que las astas se consiguen rompiéndole la cabeza y el archienemigo baulo necesitan aladura de mal seno data curiosa necesitan dos aladura de mal seno para hacer salas además de los materiales de el archienemigo yo el al jefe final me lo he formido como dos tres veces y me pude haber hecho me pude hacer gran parte de su equipo y aún lo he sigo cazando después y todavía me puedo hacer parte de su de su armadura y ya nos pasamos el juego ya llegamos de rm 5 hemos completado toda la entre comillas aldea y ahora podemos hacer las maravillosas misiones de sunbreak es terrible que sunbreak comience de esta manera la primera misión que tendremos que hacer será un arzuros afligido que esta misión nos desbloquearía lo que sería el rm 10 la anomalía no la volveremos a tocar nunca más a partir de este punto pero ojo no se piensen que es similar al frenesí de raíz base no volveremos más adelante pero de momento la dejaremos en lo que me gustaría decir un hiatus una vez desbloqueado este una vez desbloqueado el master rank 10 nuestra siguiente misión urgente la desbloquearemos al master rank 20 o al rm 20 la cual es cazar a un ibushi de viento esta misión yo personalmente no se las recomiendo que se la completen no todavía esta misma represalias no la completen y en su lugar completen todas las misiones que vayan desbloqueando de la torre completen la misión de la robación durada raza los plateados el espinas ignio el mitsune morado espinas llameante todas estas misiones las van a necesitar ir completando en este punto mientras lo hacen deberían hacerse el siguiente set de hecho este set es uno de mis sets favoritos y es uno que recomiendo seguir utilizando hasta ya bien avanzado del juego de hecho este set nos va a servir hasta rm 100 y es el último set de este video tenemos casco de kaiser x y al set full de mitsune violeta o mio tariguni este set es muy bueno y le sirve con cualquier arma el único requisito para utilizar un arma en este set es que tenga una ranura de 2 como mínimo y una ranura de nivel 4 como máximo o sea básicamente que tenga dos ranuras mínimo de nivel 2 y máximo que una de esas sea de nivel 4 ya que con eso podremos desbloquear anti aturdimiento y le podremos poner uno más de ataque que es lo que nos faltaría y antes de que se me olvide porque siempre se me suele olvidar esto mismo los adornos de esta armadura son en el arma tenemos una joya de voluntad 4 y una joya de ataque 2 en el casco tenemos una joya afiladora nivel 1 y dos saciantes de nivel 1 en el pecho tenemos dos joyas cordóptero nivel 2 y una joya afiladora nivel 1 en los brazales tengo tres joyas de ataque nivel 2 en la cintura tengo dos joyas críticas nivel 2 y una joya afiladora nivel 1 y en las grebas tengo una joya cordóptero nivel 2 por último en el talismán como ya hemos visto tengo dos joyas experto de nivel 2 y una joya asociente de nivel 1 en mi humilde opinión recomiendo que lo hagan al revés pero a mi el set así me ha funcionado así que no lo quiero tocar y este set es jodidamente bueno tiene ataque 7, instigador 5, ojo crítico 5, potenciador crítico 3 punto débil 3, adrenalina, antiturdimiento, afilador rápido comida gratis, que eso se lo puse yo mejora de balance a nivel 3 doma de cordópteros nivel 3 enertecer nivel 3 protio agresivo nivel 2 y el resto ya no nos importa subida de adrenalina viene con el set de el Mitsubi Violeta y lo que hace es cada vez que nosotros evadimos nos sube el ataque básicamente evasión agresiva aquí mi amuleto cambió y de pasar a hacer dos ranuras de nivel 2 paso a hacer dos ranuras de nivel 2 con una ranura de nivel 1 razón por la cual tengo sesiente a nivel 3 aquí en este punto las mejores armas son las armas de tanto espinas flamígero como las armas de Mitsune Violeta y las armas de Narcacuga Lunar ya que el veneno aquí es meta es meta, 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 muy meta una vez que lleguemos al RM20 lo que tendremos que hacer será seguir subiendo hasta llegar al tan ansiado RM100 ahora si con este set ya podremos hacer lo que sería la misión de nuestro Ibushi misión que recomiendo hacer en grupo luego la siguiente misión urgente la desbloquearemos al RM20 y esa misión se trata de nada más ni nada menos que divinidad escalofriante continuación que es cazar a un Narwa nuestro siguiente urgente ya será al RM50 y es ahora en este punto en el que yo les recomiendo que completen la misión de el Amatsu y la del Belcana ya estas misiones no las mencioné antes dije, hablé de misiones de la torre que son estos misiones de arena como estas pero no mencioné ni al Baselgius Magma ni al Belcana que son misiones que también tendrán disponibles a partir de este punto yo les recomiendo que se hagan la armadura de Belcana al menos tres piezas para activar lo que sería destreza helada si están utilizando katana es una habilidad que les viene bastante bien si están utilizando gran espada también les viene muy bien esta habilidad en mi caso como soy main espada y escudo no me viene tanto así que me quedo con mi set de Omio ya una vez lleguemos al RM50 desbloquearemos la misión de el Rayan Furioso y esta misión es bastante dificilosa y la siguiente misión urgente es al RM70 que consiste en cazar un Crimson Glow Balstrax Balstrax brilloso carmesí finalmente después de un largo viaje desbloquearemos al RM100 al Magna Malo Infame aquí ya pueden mejorar sus armas de Magna Malo o pueden hacerse las armas de Magna Malo Infame que son una de las mejores armas Rao por el momento o si desean siguen con las armas de Mitsune Espina Flamígero o Nargakuga Lunar ya en este punto pueden si es que no lo hicieron antes pueden intentar volver a hacer al Amatsu ya deberían estar más que preparados en este punto porque con la armadura de escarcha y las armas de Espina Flamígero o la de Mitsubi Violeta pueden hacerse lo que sería el Amatsu sumamente fácil ya que es débil al fuego y estas dos armas que mencioné son de dicho elemento ya en este punto iremos desbloqueando a los monstruos elevados cada 10 niveles el primero de los Raizen que desbloquearemos será el Chameleos seguido del Cuchalada ahora elevado seguido del Teostra elevado el primer Raizen que desbloquearemos es el Chameleos elevado que lo desbloqueamos al RM110 que es curioso que su RM mínimo para acceder es el 10 pero todas las misiones de este rango se pueden hacer una vez hayamos pasado el RM10 por lo que pueden realizar cualquiera de estas misiones una vez hayan alcanzado dicho RM uniéndose a una misión con un amigo es por esto que yo les recomendé en un inicio haber jugado con gente luego Cuchalada ahora elevado se desbloquea al RM120 seguido del Teostra elevado que se desbloquea al RM140 seguido del Balstrax elevado Balstrax Carmesí elevado perdón que se desbloquea al 160 Balstrax que no tengo por cierto pero el último Raizen es el Shagaru Magala elevado que se desbloquea al 180 no son misiones urgentes y por lo cual se les van a ir desbloqueando aquí tienen que estar atentos cuando lleguen a esos rangos se les va a aparecer en el último nivel que tenga disponible de las misiones opcionales o las misiones principales por así decirlo aquí se les van a ir desbloqueando y les van a ir apareciendo las misiones aquí es posible que si ya han accedido a dichas misiones con gente ya les salgan marcadas como hechas si no las han hecho van a tener que hacerlas y así poco a poco iremos explotando los Raizen y podríamos ir haciéndonos sus armaduras ya en próximos videos traeré sets mixtos con piezas de monstruos elevados pero por el momento voy a dejar esta guía de progresión hasta aquí todavía no hemos hablado sobre Malseno Primordial y Malseno Primordial es un monstruo que recomiendo que todavía no se hagan a menos que consideren pertinente hacerlo o que reciban la ayuda suficiente para matarlo Malseno Primordial es uno de los monstruos más difíciles que hay actualmente en el juego posiblemente muchos de ustedes ya lo hayan vencido y si no es así no pasa nada personalmente es uno de los monstruos más desafiantes a los cuales me he enfrentado por el momento y como Fatalis en World es mi tope máximo de dificultad para mí personalmente por lo cual es un monstruo que a menos que no sea cazando con gente de manera muy casual no lo voy a matar de momento pero tengan claro de que es el próximo objetivo si han llegado a este punto de la guía el próximo objetivo a cazar es obviamente el Malseno Primordial y con eso acabaríamos totalmente el juego ya solo nos quedaría completar las misiones opcionales completar la tarjeta del gremio para aquellos completistas que les gusta dejarlos más cercanas al 100% platinarlos en mi caso no soy un jugador de ellos así que yo termino mi aventura aquí muchas gracias a todos los que vieron este vídeo si les gustó y les sirve no olviden dejarme su buen like comentar y suscribirse todo esto que me ayuda a potenciar el canal y me mantiene motivado para seguir subiendo guías como esta les voy a quedar debiendo la guía de Generations porque considero que es una guía que de haberla tenido cuando yo estaba jugando este juego me hubiese servido mucho y me hubiese salvado la vida y de cierta forma como como me siento un deuda un poco con Generations voy a hacer esa guía a modo de subsanar todo ese esa mala experiencia que he tenido con ese juego para que no les pase a los que vayan a empezar con ese juego en el futuro así que dicho esto agradecer al sponsor del vídeo increíble Instant Gaming gracias por patrocinar el vídeo lo agradezco ahora al final para no tirar la publicidad al principio tienen link patrocinado acá abajo en la descripción que es una plataforma para comprar juegos más baratos pueden comprar Rise en oferta a un precio jodidamente accesible está a 14 dólares por Instant Gaming y si lo pillan de rebaja mejor todavía para que no tengan que estar esperando a las famosas rebajas de verano que yo lo hacía antes pero ahora gracias a Instant Gaming saludos y dicho esto me despido les mando un besazo un abrazo psicológico y no soy Dross pero les deseo muy buenas noches nos vemos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!